Saludamos al ingeniero Cristian Torres, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Alberto Franco, los saludos desde UCSG Noticias en Guayaquil. Muy buenos días, Alberto. Un saludo grande para todos los que nos escuchan también el día de hoy. La predicción de desastres naturales es científicamente imposible, pero sí es posible en cambio determinar las expectativas de que ocurra ciertos fenómenos naturales dependiendo de variables de clima, rotación de la tierra, etc. ¿Hasta qué punto podríamos determinar la posibilidad de que ocurran sismos en el país? Bueno, como usted mismo lo menciona, definir la fecha y hora exacta de un sismo es totalmente imposible. Lo que sí sabemos con certeza es que en cualquier momento puede ocurrir un momento telúrico que afecte a nuestro país debido a nuestra ubicación, la ubicación de las placas tectónicas y ya la historia nos lo dice. No hemos tenido eventos fuertes en 1906 y el último en el 2016, entre otros sismos que han afectado a gran parte del país. Y es por esto que la tarea tanto del Estado central como de los municipios y de la ciudadanía también es prepararnos para cuando esto suceda. No estamos exentos de un sismo o de un tsunami que pueda ocurrir y es por esto que hemos planificado este simulacro para el día 25 de octubre para poder continuar el camino en la preparación, dado que la preparación para la nación es un proceso continuo y que no termina prácticamente nunca, sino que hay que seguir preparándonos siempre. Vamos inmediatamente a eso. Partiendo de estos hechos, especialmente en la franja costera, ¿es posible que ocurra un tsunami en el Ecuador? El Ecuador está expuesto a que pueda ocurrir un tsunami provocado por un sismo ya sea cercano o lejano. En esos dos escenarios podría ser. El día de hoy mismo tuvimos un sismo de 6.9 en el país de Panamá y esto inmediatamente fue evaluado por el Instituto de la Antártica y Oceanográfico de la Armada, INOCAR, y determinaron que no existía una alerta de tsunami posible para Ecuador. Pero hay diferentes sismos, ya sea como, insisto, cercanos o lejanos, que sí pudiesen ocasionar un tsunami y es por esto que el Ecuador cuenta con un sistema de alerta temprana en el cual, entre otras cosas, el medio para llegar a la población son las sirenas que están instaladas en todo el perfil costero y que se activarían en caso de que exista una alerta de tsunami. Y estas sirenas son 152 por tsunami que se encenderán el día 25 de octubre en un tono de simulacro para que la gente pueda conocer que inicie el simulacro y poder hacer su recorrido por la truta de evacuación y puntos de encuentro. Considerando que se llegase a producir un tsunami, y para eso es precisamente el simulacro que ustedes preparan, las acciones inmediatas serían retirarse de la zona de playa. ¿Hasta qué punto ustedes consideran que podría ser el retiro que ya genere seguridad a las personas cuando ya salgan de playa? Más allá del retiro, lo que tenemos que considerar es la altura de donde se encuentra la persona. Por ejemplo, también es válido y en Japón se utiliza mucho la evacuación vertical, es decir, cuando existe una alerta de tsunami, para poder subir a edificios altos en los cuales se pueda poner a salvo la población. Entonces, lo primordial es la elevación sobre el nivel del mar que se encuentra la población y las estructuras. Por eso es que en la página web del Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, ustedes van a poder encontrar, y toda la ciudadanía, los mapas de inundación por tsunami que han sido modelados por el INOCAR, con apoyo del gobierno japonés a través de la agencia JICA, en los cuales, tomando en consideración los diferentes territorios, las elevaciones, porque los peruanos tienen diferente elevación en diferentes provincias, en diferentes zonas, y van a poder observar hasta dónde llegaría un tsunami en nuestra costa. Y asimismo van a poder encontrar cuáles son las rutas de evacuación y las zonas seguras para las diferentes localidades. Toda esta información está disponible y de libre acceso en la página web del Servicio Nacional de Riesgos, pero también la hemos socializado en el territorio previo a este ejercicio. Es decir, hemos ido puerta a puerta con policía, con fuerzas armadas, con cruz roja, con bomberos, con la gobernación y con los municipios, socializando esta información e invitando a participar a la gente de este simulacro. ¿Existe alguna zona de la costa ecuatoriana que sea más peligrosa que otra para que ocurra un tsunami? La mayor probabilidad de la historia también nos lleva hacia el norte, entre Esmeraldas y Manaví. Recordemos el sismo de 1906, en la frontera con Colombia y con Ecuador, que ocurrió un tsunami de gran magnitud y que afectó también a nuestro país, aunque en esa ocasión el número de fallecidos fue menor porque había una menor densidad poblacional en esa época. Ahora la situación es muy distinta, hay mucha más infraestructura, hay mucha más población, por lo cual tendríamos una mayor afectación en caso de que no se vacúe. Entonces, sin embargo, también estamos expuestos a que un tsunami de origen lejano que suceda en alta mar pueda también afectar a la zona sur, en la zona del Oro y en la zona de Manaví también, inclusive. Dentro de este contexto de lo que usted nos acaba de explicar, podríamos entender entonces que si estoy, diga usted, en el malecón de Manta o en el malecón de Salinas y viene un tsunami, ¿sería seguro estar en las zonas altas de un edificio? En las zonas altas, a partir del piso 10, sí, pero lo mejor es ubicarse en las zonas seguras que están ya plenamente identificadas, tanto por el Servicio Nacional de la Gestión de Riesgos y por los municipios. Para llegar al 25 de octubre, nosotros hemos hecho un trabajo en territorio. Los mapas de evacuación se originan en una computadora, en un escritorio. Sin embargo, estos mapas creados en un escritorio se han llevado al territorio, se han recorrido cada punto con los municipios y han validado estos mapas tanto el Servicio, insisto, como los municipios. Por eso es mucho más seguro llegar a estas zonas, aunque en un caso ya fortuito toca irse a zonas elevadas, más de 30 metros sobre el nivel del mar para poder estar seguro. Sin embargo, hay esas dos opciones y lo más seguro es ir a las zonas de encuentro que están plenamente identificadas ya en los mapas de evacuación. Dentro de este contexto también, ¿qué tiempo tendría una población, más o menos, a qué distancia pueden ustedes detectar la posibilidad de que llegue un tsunami como para poderle dar tiempo a la población para que evacúe? Hay ahí también dos circunstancias que son muy válidas y una muy buena pregunta. En este proceso de elaboración y de modelo de gestión del sistema de alerta temprana, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, quien es el encargado de monitorear la actividad sísmica y volcánica del país, con el INOCAR y otras instituciones, con el apoyo de Japón también, insisto, han definido zonas en las cuales, en el perfil costero, en las cuales al ocurrir un sismo de X magnitud y a tal profundidad, en una zona específica, automáticamente se genera la alerta del tsunami y se ordena el encendido de las sistemas. Esto reduciría el tiempo de activación y, por ende, la orden de evacuación para las personas, que debería ser no mayor a 10 minutos, 8 minutos de activación para que puedan salir. Ahora, también las personas en el perfil costero deben tener en cuenta y en consideración que si sienten un sismo que no se puede mantener en pie, ya es un signo de que muy probablemente vaya a ocurrir un tsunami, porque al no poderse mantener en pie, la magnitud y la profundidad son características de un sismo cercano y de gran magnitud. Entonces, ese es un signo también. Ahora, los sismos que son lejanos pueden darnos inclusive horas para poder evacuar y ese es el caso de la última activación de las sirenas que fue ocasionada por la erupción del volcán Honga Tonga, en el mes de enero, si no me equivoco, de este año, en el cual las olas, aunque fueron muy leves, llegaron después de 8 horas. Entonces, hay esas ciertas salvedades que pueden ocurrir y que se estudian día a día y que no se dejan de analizar por los institutos técnicos científicos. Se han dado algunos sismos en la zona costera cercana a Manta, diga usted, a 20, 30, 40, 50 kilómetros mar afuera. Un sismo de gran magnitud a esa altura, por ejemplo, ¿en qué tiempo podría llegar la ola del tsunami hasta la costa? Sí, bueno, hay diferentes, no le puedo decir exactamente un tiempo, porque hay diferentes salvedades, como insiste, la profundidad y la magnitud. Pero se estima que lo ideal sería que la gente pueda evacuar apenas termine el sismo, después de unos 10, 8 minutos pueda comenzar a evacuar, para que pueda, si la ola llega en 20, 30 minutos, ya la gente ha evacuado. Eso es lo principal, pero son muchos factores los que pueden influir, pero lo principal es tener el acceso a la información y seguir las fuentes oficiales para que, una vez que los institutos correspondientes den alerta, puedan seguir las indicaciones correspondientes de inmediato. Si bien es cierto que el sonido de la sirena nos alerta, pero la gente necesita siempre, peor aún en ese momento de gran confusión, necesita una indicación audible de qué medios ustedes se van a valer, o se valdrían, en caso de un desastre de esta magnitud, Dios no lo quiera, para poderle dar instrucciones verbales a la gente. ¿Tienen contactado una red de radios, sistemas de televisión? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan hacerlo? Las sirenas que están ubicadas en el prefecto costero no emiten solamente un sonido de sirena, sino que también emiten un mensaje. La sirena tiene configurado tres mensajes, que son simulacro, que se va a activar este día 25, tiene también el de advertencia de tsunami y el de la orden de evacuación. Y también tiene el tono de prueba, que funciona todos los domingos al mediodía. En caso de existir una evacuación inmediata, la sirena emitiría el sonido de una sirena en sí, más el mensaje de orden de evacuación. Estos tonos también los pueden ubicar ustedes y la ciudadanía en la página web del servicio están a disposición. Sin embargo, de esto, estamos ya también coordinando acciones para poder enlazarnos con la televisión pública y poder emitir mensajes, y así mismo con la radio, porque la radio es el instrumento que menos falla después de una emergencia, después de un desastre, puesto que las antenas pueden fallar, pero la radio no. Vamos a continuar con esas coordinaciones, porque eso es parte del sistema de reto temprana. Debemos entender que el sistema no es solamente la sirena, sino todo el conjunto, desde el análisis de la amenaza hasta la respuesta en sí. Para el ensayo que se va a realizar el día 25, ¿ustedes van a utilizar sistemas de radio? ¿Van a utilizar todos los sistemas a la mano? Vamos a nosotros a hacer un gran despliegue de operaciones de toda la capacidad, no solamente del Estado, sino también de los bomberos y de los rescatistas, porque el 25, 26 y 27 de octubre vamos a realizar la reacreditación de los equipos de búsqueda y rescate. El país cuenta con nueve equipos de búsqueda y rescate que son más de 500 rescatistas que se han certificado ya hace dos años, hace tres años, como búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Sin embargo, cada cierto tiempo hay que hacer una reacreditación y ellos van a estar desplegados en una base de operaciones en San Vicente y una base de operaciones en Manta, y van a hacer operaciones en Montecristi, Puerto Viejo, Manta y también en Bahía de Caracas. Todos ellos van a estar haciendo esas operaciones y van al día jueves 28 a 27 y a terminar con la reacreditación, si es que todo sale bien y han aprobado todos los parámetros del caso. Eso quiere decir que va a haber un gran despliegue en este caso. En este año, en la provincia de Manaví, todos los bomberos y los rescatistas van a... porque también tenemos rescatistas de Cruz Roja y de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Todos ellos van a utilizar todas sus herramientas y equipos de telecomunicaciones, de campamentación y, obviamente, de búsqueda y rescate en Manaví. Y, asimismo, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos va a utilizar todos sus despliegue. También va a haber la activación de los COE provinciales y COE cantonales, los comités de operaciones de emergencia, liderados por sus respectivas autoridades, gobernador en caso de la provincia y alcalde en caso de municipios. Y van a también tener una simulación con mensajes parecidos a los que pudiese ocurrir en un sismo. ¿En dónde nomás van a ocurrir estos mensajes para que la población no la tome de sorpresa? Guayas, Manaví, Santelena, ¿dónde nomás? Sí, el simulacro se va a realizar y los COE provinciales se van a activar en la provincia de Esmeraldas, Manaví, Guayas, Proposorja, El Oro y Galápagos. Y Santelena, claro, y Santelena. Entonces, no va a haber mayor de los mensajes que se simulen en los COE mayor alerta porque van a hacer ejercicios de escritorio en lugares que no se va a publicar esos mensajes. Entonces, no va a haber mayor inconveniente con eso. Lo único que la población va a tener que escuchar el día 25 son las sirenas en torno del simulacro y una vez que las escuche, hacer ese ejercicio de evacuación. Entonces, para que la gente esté atenta y no se preocupe porque es un simulacro. Le agradecemos muchísimo, Ingeniero Torres, por habernos acompañado a esta hora en la mañana. Muchas gracias, Alberto. Un gusto para todos y siempre a las órdenes para estar en esta hora. Gracias. Estuvo con nosotros el Ingeniero Cristian Torres, director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, dándonos los datos sobre el simulacro nacional de tsunami.